Son 1.567 hectáreas de marzo a la actualidad que fueron consumidas por incendios forestales, con lo cual se causa un severo daño al ecosistema del Estado, todo por irresponsabilidad de las personas que provocaron el fuego por fogatas. El día 12 de marzo recibimos por parte de la ISDAIR los temas forestales. A partir del día 13 de marzo nos hacemos cargo de la parte sur del Estado. La parte norte le corresponde a CONAFOR, a la Comisión Nacional Forestal. Nosotros como brigada estatal hemos atendido hasta el momento 10 incendios del día 13 de marzo a la fecha. Con mucho gusto te puedo compartir los datos que tenemos en lo que se refiere a esta parte sur. En este momento los dos últimos incendios están todavía sofocando. Uno de ellos no es que nos corresponda la zona, pero se está atendiendo por parte de todos.